Bienvenidos a este nuevo espacio en la televisión boliviana, en el que nada que ver es una respuesta y es una pregunta. Siempre para usted, para nosotros. Soy Claudio Sánchez y los invitamos a atravesar esta media hora de una programación especial. Hola, me da mucho gusto darte la bienvenida a este espacio que como su nombre lo indica, va a tratar sobre cine, artes visuales y otro montón de cosas que nada que ver. Así que, nada, te esperamos y bienvenidos. Para comenzar esta primera edición y en nuestro primer bloque, tenemos con nosotros a una muy experimentada cineasta, realizadora, productora, Raquel Romero, a quien me da mucho gusto presentar a todos ustedes, con quien vamos a estar hablando acerca de la situación de la mujer en el cine boliviano. Bueno, queríamos preguntarte, para romper el hielo, ¿cómo ha sido tu experiencia como mujer, digamos? ¿Has sentido mucho machismo en los sets nacionales, en los distintos trabajos que te tocó hacer? ¿Y cómo sentís que viene cambiando la cosa, si viene cambiando? A ver, yo creo que hay un largo camino recorrido, no solo por mi persona, sino también por muchas otras mujeres que han estado en la producción, y que están en la producción audiovisual, y realmente ha sido un trabajo bien duro, pero debo decirlo que cuando nosotros, porque yo voy a hablar más del movimiento del nuevo cine y video boliviano, cuando nosotras y nosotros conformamos el movimiento del nuevo cine y video boliviano, la verdad es que ha habido una relación mucho más igualitaria, mucho más igualitaria en el sentido de que todos queríamos hacer algo, todos sabíamos que no teníamos recursos, y todos sabíamos que podíamos, entre todos, ayudarnos para salir adelante. Entonces, en ese sentido, sí, hemos hecho muchísimas obras autogestionadas, con mucho esfuerzo, obras tanto de compañeros como también nuestras. Yo tengo, por ejemplo, Voces de Libertad, tengo No te mueras en el silencio, tengo varias producciones hechas en todo ese periodo, con el que si no hubiera sido el apoyo, y digamos, todo el hombro que han puesto los compañeros, pues también no hubiera sido posible, ¿no? Ahora es cierto, y eso también hay que diferenciar, una cosa es la actividad cinematográfica, la producción en cine, y otra era la producción en video. Ahí vinieron videastas de toda América Latina, de Europa, de diferentes lugares, porque el video estaba irrumpiendo como una técnica, como una narrativa, como una forma de democratizar la producción y romper estos círculos tan cerrados de la producción cinematográfica, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, sí empezamos a discutir las mujeres la necesidad de presentar nuestras propias narrativas, trabajar con nuestras propias ideas, mostrar nuestra manera de ver. Por ejemplo, siempre ha habido una fuerte discusión con algunos cineastas, en el sentido de que las mujeres no tenemos una mirada de mujer al hacer una producción o a una realización cinematográfica o audiovisual, lo cual no es cierto, pues. O sea, tú tienes una mirada desde tu mirada masculina y yo tengo la mía desde mi mirada femenina. No es lo mismo, en el mismo contexto podemos tener diferentes opciones narrativas y diferentes visiones. Entonces, eso también era parte de una visión también bien androcéntrica y patriarcal, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Raquel, has mencionado muchas cuestiones importantes y temas centrales dentro de lo que planteábamos al principio en esta entrevista y esta conversación. Realmente siempre es un gusto poder tener un interlocutor como tú en un espacio como este. Hemos citado a algunas de las cineastas jóvenes que han estado trabajando ahora. Hemos citado situaciones extraordinarias y creo que en este momento está sucediendo algo especial. Catalina Razzini, una de las cineastas que forma parte de lo que se denomina la Generación de la Católica, formada en la Universidad Católica en los años 2000, es una de las mujeres que guioniza y dirige su película Atrapando al Sol, que la tenemos en un ratito en un clip. Pero con ella justamente conversábamos de una situación sui generis dentro de la historia del cine boliviano y es tener dos películas en cartelera comercial dirigidas por mujeres, la suya, y en Santa Cruz, Niñas Bien, una película dirigida por Estefany del Carpio, y en Cola, La Casa del Sur de Karina Orosa. Es algo que nunca se ha visto, tener tres películas de largometraje en cartelera comercial, se ha estrenado en Oruro en el festival recientemente, la de Karina. Entonces me gustaría que vayamos a algo que habías mencionado tú en un principio, y es esta representación de la mujer en la pantalla del cine boliviano. Si las mujeres se habían sentido representadas en el cine boliviano. Catalina nos dice algo de esto en este clip. A mí me parece maravilloso que tengamos en este momento esto, ¿no? Porque siempre hemos sido, como mujer boliviana, muy pocas veces me he visto reflejada en un personaje de nuestra filmografía, ¿no? Es como que se ven historias muy potentes, se ven personajes maravillosos, sin embargo, nunca me he visto yo interpelada muy directamente, ¿no? Entonces creo que es una necesidad urgente que está sucediendo a nivel Bolivia y obviamente a nivel global también, de esta necesidad de encontrar muchísima más representación, muchísima más visibilización del poder encontrarte, del poder verte, del poder plantear distintas personalidades, distintos caracteres, distintas sensibilidades a través de nuestros, de nuestras diferentes voces, ¿no? Y como esto es, creo que es una lucha que se está haciendo como a muchos niveles, no solamente en el cine, sino en el arte, en la cultura, en el pensamiento crítico, en la política y demás, entonces creo que es un claro reflejo de todo esto que está sucediendo, ¿no? Bueno, yo escuchando a la Catalina, bueno, pues un poco estoy totalmente de acuerdo con ella en el sentido de que es un momento precioso para nosotros las mujeres tener tres películas, digamos, en cartelera y que eso también es parte de un proceso acumulativo y eso hay que decirlo, ¿no? Es un proceso acumulativo de la lucha de las mujeres por tener espacios, por tener esa posibilidad de decir lo que queremos decir por estar representadas, ¿no? En el caso de Karina Oroza, por ejemplo, su película tal le ha costado un mundo, más de diez años, no sé cuántos, en poderla concluir, en llevarla adelante, entonces ese es un sacrificio muy grande también para las mujeres, ¿no? Entonces, yo particularmente creo que el hecho de que desde nuestra mirada podamos estar presentes en la pantalla, guionizar nuestras historias y llevarlas al cine y a la pantalla, ya sea grande o de televisión o a la que fuese, a la multimedia, ahorita hay mil y un posibilidades, pues, qué maravilla, porque esa es la manera en la cual vamos a generar una sociedad más igual y estas películas deberían también ser mostradas en los colegios, deberían ser mostradas en múltiples espacios, no solamente en los comerciales, porque eso nos va a permitir generar cultura, nos va a generar transformación y cambio, porque lo que necesitamos en nuestra sociedad es transformación y cambio, transformación para que las reglas patriarcales se diluyan y por otro lado para que las mujeres también perdamos el miedo, porque eso es algo muy importante decirlo, hay que perder el miedo y perder el miedo significa salir de la subjuzgación en la que estamos, de los roles asignados y no mirar para atrás, sino mirar para adelante. Mirá, si me permitís, justamente una de las cineastas que vos también mencionabas recién, Denise Arancivia, también nos ha hecho comentarios que se enlazan bastante con cosas que vos mencionabas acerca de la diferencia, vos lo mencionabas, entre cine y video o cine industrial, comercial y video, Denise dice varias cosas potentes y también alude a esto, si podemos ir al clip de Denise, por favor. Yo siento machismo en mi profesión todo el tiempo desde que veo películas bolivianas, ¿no? Si vos ves las pelis bolivianas clásicas antes de las que mi generación ha ido haciendo, tal vez, ya la representación de la mujer en la pantalla ya es así, súper machista, ¿no? No hay protagónicos mujeres, todo súper clichés, súper hegemónicas, es así como que no hay, creo, hay muy pocas películas bolivianas que no tienen el prostíbulo, por ejemplo, ¿no? Siempre está ahí la cosificación del personaje mujer. Bueno, frente a lo que dice Denise, evidentemente el cine, cada, también hay que decirlo, no es que yo quiero liberar de culpa a nadie, pero responde también a sus contextos, ¿no? Responde a contextos, por ejemplo, El Coraje del Pueblo tiene actoras naturales increíbles, o sea, increíbles, o sea, un rol fundamental, digamos, ¿no ve? Y eso es por un contexto determinado, un periodo histórico determinado, hay películas a las cuales tú dices, no, por favor, ¿no ve? Aquí las mujeres somos objeto y no somos sujeto, ¿no? Evidentemente, pero para cambiar eso, para cambiar eso, tenemos que entender que tenemos que cambiar también nuestra sociedad, tenemos que cambiar la televisión, y evidentemente me parece muy bien que las realizadoras jóvenes ahora se atrevan a decir lo que tienen que decir desde su cuerpo, desde su mirada, como lo hace Denise, desde la, desde el espacio más telúrico, como lo puede hacer Catalina, o desde donde lo considera, desde los fantasmas de la memoria, porque puede serlo, no he visto la película de Karina, pero de alguna manera desde la memoria, desde la identidad, desde los saberes, ¿no ve? Entonces, creo que tenemos mucho que decir las mujeres y déjenos decir. vámonos hasta la otra parte del país, vámonos al oriente con Stephanie, que también tiene algo para decirnos, y así vamos cerrando un poco el bloque con Raquel, que nos permite de alguna manera abrir los ojos sobre este nada que ver entre mujeres y cine boliviano. Entonces, si bien en Chicas Bien no pudo haber una directora de fotografía, esperemos que para el próximo proyecto, sí, y que esos roles que tradicionalmente son masculinos empiecen a mezclarse, ¿no? Y empiece a haber esa, esa, que dejen de ser, que empiecen a ser un poco más unisex, se me fue la palabra. Entonces. Esperamos que con este breve pantallazo, que realmente queda muy breve, pero no hay de otra en televisión, el público se forme una idea acerca de una lucha que viene de hace mucho, pero que sigue vigente y a la vez tiene resultados. ¿Cómo lo ves, Raquel? Sí, es una lucha que viene de hace mucho y que va a seguir, pero obviamente que tiene resultados. Eso es lo lindo, la posibilidad de decir hemos sembrado, estamos cosechando y vamos a seguir sembrando. Entonces, creo que eso es muy lindo, es muy lindo la generación de un cine y un audiovisual que tenga más justicia, más igualdad y más paridad. Eso sería. Gracias. Para este segundo bloque tenemos, la verdad, un gran orgullo que presentar. Tanto orgullo para nosotros por la tremenda producción que hemos logrado como sobre todo por la notabilísima invitada que tenemos. ¿No es cierto, Claudio? Natalia López desde México nos acompaña para hablar un poco de cine de mujer, pero también del premio que ha recibido en la Berlinale en esta reciente edición. Así es, vamos ahora a charlar con ella y a conocer un poco sobre Manto de Gemas, su película tan premiada. Natalia, una pregunta un poco obvia, pero no por eso menos importante. ¿Te imaginabas que ibas a tener la repercusión que has tenido aquí en Bolivia con el éxito de Manto de Gemas en la Berlinale? Si me pongo a pensar un poco, yo creo que sí, pero la verdad es que fue un momento en el que había muy poco espacio para pensar en algo más que no sea terminar la película y viajar con el DSP a Berlín y tener mi PCR lista. Realmente fue... Terminar las películas es muy difícil porque siempre hay algo más. terminas algo y surge otra cosa. Es una escalera un poco... Que parece infinita en algún momento se termina, pero es complejo. Entonces siempre te agarra en curva, es fuerte terminar las películas. Entonces no pensé nunca en ninguna consecuencia de nada en ese momento, pero no me sorprende y me alegra sin duda que haya esa respuesta. ¿Te sentís un poco representante de Bolivia en el exterior? Me cuesta decir que sí, a pesar de que una vez más si lo pienso lógicamente de alguna manera sí, por supuesto. Siempre hablo de Bolivia y siempre digo que nací en Bolivia, a pesar de que mi vida y mis hijos y mi familia y el universo que habito y que pienso todos los días es México. Pero la verdad es que Bolivia está todavía en todos mis sueños. Mi colegio de la infancia, las calles donde caminé, todo el tiempo aparecen en mis sueños, son los espacios de mis sueños. Entonces Bolivia está muy presente para mí. No sé si soy una representante, pero es algo presente, sin duda. ¿Te sirvió ser boliviana en algún momento? Yo creo que los países que tienen una raíz indígena tan fuerte como lo es México y Bolivia, de diferentes modos, en México hubo un mestizaje mucho más fuerte, creo que ese hecho enriquece sin duda nuestra existencia. Creo que la capacidad de ver desde dos cosmogonías hace que nuestro modo de percibir la vida sea más rico. Creo yo, creo que son mundos que tienden más a la diversidad y por tanto uno se construye más, se construye más fuerte la aceptación de un mundo más diverso, más contradictorio. Creo que si uno nace en Austria, en un pueblo, pues realmente todo es igual, todo es parecido, tus referentes son únicos y hay una linearidad que nosotros no vivimos desde chicos y creo que eso nos enriquece. Y creo que si es una carta de presentación, sin duda, ser boliviano, creo que es una realidad particular, la boliviana única en el mundo, es un país que está, este, que ha significado muchas cosas en algunos momentos, o sea que, sí, por supuesto que sí. ¿Sientes que representas a las mujeres con tu trabajo? Sí, este, y no, siempre he pensado y creo que es importante ahora que tengo hijos y que, bueno, he estado en contacto con la formación de mis hijos en los últimos 14 años, este, siempre me ha importado mucho y a Carlos y a mí, no, nunca diferenciar absolutamente nada, o sea, las mismas actividades, este, las hace Ruth y las hace el azar, este, duermen en el mismo cuarto, si hay caballos, los dos se suben, si hay moto, lo mismo, este, siempre he pensado que la sensibilidad al final es humana y que creo que es muy importante acercarse a esa, a eso que es lo profundo y que compartimos todos de alguna manera para que, para no tender a las divisiones ni tender a tratar de cambiar aspectos más superficiales de nuestra realidad y más bien ir a los problemas de fondo. Entonces, por supuesto que, que me siento representada por las mujeres, de hecho, cuando empecé a escribir, empecé a escribir personajes femeninos inmediatamente, nunca me cuestioné otra cosa porque me siento identificada y me es mucho más fácil hablar de mi madre o de mi hermana o de mi hija o de mi abuela o de mi amiga, este, porque, es algo que puedo sentir de una manera más biológica tal vez, pero, pero creo que se queda ahí, creo que es importante en un tiempo cercano, de alguna manera no estemos cuestionándonos cuántas mujeres están o no participando, ¿no? y que se vuelva algo totalmente común. Entonces, bueno, creo que es un momento de transformación y que hay que, y por ser un momento de transformación, hay que hablar de las mujeres y hay que ser representada por las mujeres, etc. ¿Y tú has tenido más dificultades o problemas por ser mujer? Lo he pensado mucho en estos años por todo lo que ha pasado como el movimiento, el movimiento que tenemos a nuestro alrededor y es fuerte porque he sentido que finalmente las mujeres, obviamente todos estamos limitados por el espacio y por la condición y la estructura y el marco social en el que crecemos y los valores que tenemos, estamos limitados, solo vemos a través de eso, es una mirada acotada finalmente y creo que en esa mirada en la que yo crecí, en ese marco en el que yo crecí, de alguna manera sí nos educan como mujeres o como hombres y tal vez esa educación que uno acepta completamente hace de pronto que no te des cuenta si no estás accediendo o estás teniendo ciertas dificultades por tu condición. Es un poco abstracto lo que estoy diciendo pero siento que si he tenido barreras por ser mujer no las he tenido conscientes, no me he dado cuenta en el momento en que han sucedido. Y una pregunta un poco más íntima, ¿cómo ha sido realizar una película en familia? Yo he escuchado esto de Carlos y me parece un ejemplo muy atinado. Creo que en cualquier oficio y él da el ejemplo del granjero siempre, el granjero usa finalmente lo que tiene a la mano para trabajar. Sus hijos trabajan en la granja y alimentan a los caballos y siembran igual que el padre y la madre y todos se dividen las labores para que la granja pueda funcionar. Carlos y yo los dos nos dedicamos al cine. Creo que él pertenece a una corriente del cine con la que yo también me identifico que es un cine que busca realmente ser más una experiencia que una serie de escenas que cuentan datos para conformar una historia y es un cine artesanal finalmente que tiene menos recursos porque probablemente tiene menos alcance comercial y que tiene que ser hecho mucho por el creador y con los recursos que tiene a la mano. Entonces el escoger a tus hijos para que salgan en la película es una decisión que responde mucho más a un tema práctico que a otra cosa siento yo. Finalmente trabajar con niños no es fácil si contratas niños para una película tienes que lidiar con sus papás no los conoces realmente entonces realmente trabajar con tus hijos que son personas conocidas para ti y no tener que lidiar con los papás es una ventaja grande entonces creo que es muy práctico el haberme escogido a mí para para actuar también fue un hecho no en su totalidad práctico es una historia diferente pero que yo haya editado las películas que creo que es un tema que entra dentro de una lógica muy natural de las películas artesanales me puedo extender mucho más pero a veces estoy divagando y divagando ustedes párenme por favor siempre venías colaborando con tu esposo Carlos en la realización de sus películas ¿cómo ha sido en este caso al revés? justo en este caso él siendo un cineasta con cinco películas detrás de alguna manera era muy importante que yo viva el proceso sola y así así lo quise y así fue pero Carlos estuvo presente en todos los momentos porque finalmente pues si estás haciendo una película y es lo único que haces durante cinco años finalmente compartes eso con tu pareja todo el tiempo entonces Carlos vio la película muchísimas veces estuvo poco presente en el proceso del rodaje eso sí en el rodaje casi no estuvo pero la preparación en el casting siempre pedí su consejo en el guión leyó varias veces el guión y vio varias veces el montaje de la película es una persona en la que confío ciegamente y realmente comparto el punto de vista estético entonces para mí su opinión siempre ha sido sumamente valiosa entonces siempre pedí su opinión durante todo el proceso y estuvo cerca sí pero no se involucró realmente con ningún papel en especial en una película ¿tienes relación con el movimiento del cine en Bolivia? poco realmente ahora Kiro Kiro Ruso está en México por ejemplo está en el Fikunam y va a presentar el gran movimiento ahí y muy probablemente me venga a visitar la próxima semana cosa que me da muchísimo gusto he tenido contacto con Gori Patiño que es un cineasta activo y con Daniela pero también vive fuera de Bolivia hace mucho tiempo con Daniela Cajías y realmente con los jóvenes que están ahorita empezando a producir cine y estudiando y tal no tengo contacto entonces me encantaría poder ir y conocerlos sin duda y que sepan que pues yo puedo colaborar siempre de distintas maneras gracias Natalia por haber compartido con nosotros y con quienes nos ven a esta hora por televisión Diego si realmente una gran alegría conocerte compartir contigo y esperamos seguir teniendo y estamos seguros que en los próximos programas tendremos invitadas de este calibre muchas gracias para ir terminando nuestra primera emisión no queremos irnos sin dejarte unas recomendaciones que en este caso son muy importantes porque por primera vez creo yo realmente es un récord hay en las carteleras de los cines comerciales y en la cinemateca una multitud de películas bolivianas que vale mucho la pena ir a ver cinco títulos de películas realizadas en Bolivia en el último tiempo que están en cartelera como los mencionas una variedad importante también y una pluralidad de miradas así es entre ellas tenemos 98 segundos sin sombra de Juan Pablo Richter adaptación de una novela de Giovanna Rivero que también es importante mencionar porque pocas veces el cine boliviano ha adaptado novelas a su filmografía y además de una mujer para estar en tema Cuidando al Sol de Catalina Racini con quien hemos hablado y quien nos ha acompañado en este primer programa otra gran película que se encuentra en cartelera y que no pueden dejar de ver es el Gran Movimiento la muy premiada película de Kiro Russo ¿te acuerdas de aquel viejo camión de los años 80? pues está de vuelta en este 2022 después de una pandemia Mi Socio 2.0 de Paolo Agassi también en cartelera comercial y sigue y sigue reuniendo miles de espectadores y también prosigue su lenta y exitosa carrera hay que reconocerlo así una película que viene desde Cochabamba que es Tres Pasos al Frente sobre un capítulo histórico dentro de la Guerra del Chaco Los Tres Pasos al Frente se convierte en una de esas películas que vuelve a este episodio dramático de la contienda bélica entre el Paraguay y Bolivia y además muy probablemente cuando terminemos esta emisión ya esté en cartelera también otra película boliviana esta que viene de Santa Cruz Niñas Bien de Stephanie del Carpio con quien también hemos tenido el gusto de conversar en esta edición exactamente y bueno finalmente aunque no es estrictamente boliviana tiene bastante que ver y se sitúa en la frontera la película Carnaval ¿Qué tan nacional puede ser un cine? también es una pregunta que se la planteamos a usted el cine es muy internacional y esta coproducción argentino-boliviana chilena española alemana es una buena opción para pensar estos lugares de frontera Sí les dejamos estos interrogantes y nos vamos con un videoclip de Denise Arancibia precisamente con todo un conjunto de mujeres y Jane de la Cruz hasta la próxima con niñas malcriadas con niñas malcriadas de la Cruz de la Cruz ¡Suscríbete!